Enseñame A dar amor como me lo das tú A perdonar como perdonas tú Sin recordar el daño nunca más Nunca más Enseñame Música López del gagno López del gagno Gracias por ver el video Si ves una flor marchitada en el suelo Es mi corazón que se muere de celos Aquel gorrión que suspira en el árbol Es mi alma que llora si no le haces caso Si ves por el cielo una blanca paloma Es mi vida y mi voz que te van a decir Lo que yo te quiero No te salgas de mis brazos Sigue echada sin la hierba Quiero andarte paso a paso Recorrerte como llena No te salgas de mis brazos Que hoy mis brazos son cadenas Porque quiero que mis manos Hoy de ti se queden llenas No te salgas de mis brazos Ha pasado mucho tiempo, mucho tiempo Desde que te dejé llorando en la Alameda Ha pasado mucho tiempo, mucho tiempo Desde que yo besé tus labios a la fuerza Mira que he recibido sin sabores y desaires Mira que hasta te he visto de otros brazos por tu calle Debía comprender que nunca serás mía Debía de una vez borrarte de mi vida Pero este terco corazón No te olvida, no te olvida Aunque le busque un nuevo amor Cada día, cada día Porque este terco corazón Se ha empeñado, se ha empeñado Vivir tan solo para ti Aunque tú le hagas caso ¡No te olvida, no te olvida! No te olvida Quiero dormir cansado para no pensar en ti Quiero dormir profundamente Y no despertar llorando con la pena de no verte Quiero dormir cansado y no despertar jamás Quiero dormir eternamente Porque estoy enamorado y ese amor no me comprende Vamos a amarnos despacio esta vez Que hoy ya tenemos el tiempo del mundo Ya a ningún sitio tendrás que volver Desde esta noche, tú mía y yo tuyo Hiriendo mi felicidad Me alejo a petición de tu orgullo Me iré, aunque eres mi necesidad Te dejo, pero eso de que te olvide Hola mi amor Sé que cambiaste tu número de teléfono Y sé que cambiaste hasta el color de tu pelo Porque empiezas una nueva vida sin mí Sabes amor, deseo que encuentres toda la felicidad Que yo soñaba poder darte No lo logré Perdóname Te voy a cambiar el nombre Para guardar el secreto Porque te amo y me amas Y a alguien debemos respeto Y a alguien debemos respeto Que será que late al fondo de mi cuerpo Violento que revuelve mi mente Y la obliga a girar ¿Qué será que puso en mi cabeza un dedo de fuego Y me dio la posibilidad de pensar? ¿Qué será que puso en mi cabeza? Gracias.